Buenos días, señores y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 19 de octubre del 2017, con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 4 y 14 de septiembre y 3 de octubre del 2017. ¿Alguna objeción a las mismas? Se aprueban, por tanto. Segundo, dar cuenta de la relación de decreto y resolución en la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervención? Tercero, dar cuenta de la relación de facturas que se encuentran pendientes al reconocimiento de obligación correspondiente al tercer trimestre del 2017. ¿Intervenciones? Se aprueban. Cuatro, dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación al periodo medio de pago a proveedores correspondientes al segundo trimestre del 2017. ¿Alguna intervención? Se aprueban. Quinto, me dicen que se queda sobre la mesa. Sexto, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre la aprobación provisional del plan de sectorización del área. La propuesta que se trae al pleno es la siguiente. Considerando que la nueva propuesta de aprobación provisional del plan de sectorización responde a las exigencias indicadas en la modificación de la declaración de ambiental estratégica, procede examinar si con la nueva documentación elaborada conlleva una modificación sustancial en el modelo de planteamiento que se aprobó. Bien, partiendo de la jurisprudencia y del informe emitido por este secretario, se entiende que no hay un nuevo cambio de forma sustancial del modelo que se aprobó inicialmente, considerando que corresponde al pleno del ayuntamiento la aprobación provisional y a la Comisión Territorial de Nación del Territorio de Urbanismo la aprobación definitiva. Obrante también los informes favorables a la documentación de subsanación de unas exigencias establecidas en el informe de incidencia territorial, pues se propone la aprobación por parte del pleno de la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar de nuevo, se aprobó porque hay que subsanar la documentación, provisionalmente el plan de sectorización del área SU-NS-I3, anteriormente NP3-Rubiales III, del vigente plan general de Nación Urbana, integrada por la documentación urbanística fechada en octubre del 2017, el estudio ambiental estratégico completado y el estudio acústico del 20 de abril del 2012 y la documentación complementaria exigida en ambos documentos. El objeto es incorporar el proceso urbanizador a los terrenos incluidos en el ámbito en dicha área, mediante el cambio de categoría de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable ordenado, innovando así el PGOI, completando la ordenación establecida. Este área de suelo se localiza al oeste del núcleo urbano y tiene una superficie de 141.171 metros cuadrados, como indican los linderos en la propuesta, y remitir a la Dirección General de Urbanismo el expediente para ya su aprobación definitiva. Intervenciones. Se aprueba. Siete dictamen de la Comisión Informativa de Comercio sobre aprobación de la firma de convenio y a la adenda con la Escuela de Organización Industrial, la EOI, para el desarrollo del programa de coworking 2016-2019. Señor secretario. La propuesta de acuerdo es la normativa de aplicación del presente convenio, bien detallada en el mismo, es un acuerdo marco que se suscribió con la OI en Ayuntamiento el 26 de octubre del 2015, un convenio entre la OI y este ayuntamiento, suscrito el 26 de octubre del 2015, un real decreto, bueno, el real decreto de la Hacienda de la Secretaría de Hacienda de las Haciendas Locales, en fin, arígenes subvenciones y es vista la propuesta de la Consejería de Comercio sobre la aprobación de la firma del convenio de adenda a la Escuela de Organización Industrial, EOI, para el desarrollo de las actuaciones coworking durante las anualidades 2017-2018. Visto el texto articulado del mismo, pues se propone al pleno la aprobación del desarrollo del programa coworking 2016-2019 a realizar de forma conjunta con la Escuela de Organización Industrial mediante la aprobación municipal, aportación municipal de 160.000 euros para el desarrollo de estas actuaciones coworking durante el periodo 2017-2018. Aprobar la firma de la adenda de la Escuela de Organización Industrial con destino al desarrollo de estas actuaciones. En orden de formalización de las actuaciones desarrolladas hasta este momento con la ley consistente en el desarrollo de la primera edición del programa coworking y al objeto de atender, en su caso, los compromisos financieros derivados del convenio, ha cursado petición a la Escuela de Organización Industrial para que por la misma se acredite documentalmente la realización de la primera edición de dicho programa y facultar al alcalde la firma de cuantos documentos se precisen para la formalización y ejecución de este. Publíquese el acuerdo en el portal de transparencia de conformidad con la ley 19-2013 de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Juan. Juan. Perdón. ¿Se incrementa? Que el expediente no ha sido objeto de fiscalización previa, será objeto luego de informe de omisión de fiscalización. De acuerdo. Señor secretario. Simplemente indicar que se solicitó por parte del órgano gestor el 19 de julio del 2017 de fiscalización previa. Bien. Cuando se comparte el expediente el 10 de octubre no se pudo tener acceso al expediente, se comunicó al servicio gestor y la respuesta que se dio vía correo electrónico es que una vez remitido al pleno no podía ser objeto de consulta, el expediente ya estaba bloqueado para su consulta. Esa es una de las razones por las cuales no se ha podido emitir el informe. Bien. Supongo que eso se subsana a partir de hoy. Bueno, a punto número 8, dictamen de la comisión informativa de fomento sobre aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del programa de apoyo a la contratación de empresas hace 20 de octubre 2017. Señor secretario. Señor secretario. Bueno, a nivel de lo existente visto en comisión, si el sistema no favorable es modificar la disposición décima quinta, pasa a ser redactada de la siguiente forma. La contratación de trabajadores que han de estar contratados en la misma empresa o grupo de empresas los seis meses inmediatamente anterior a la contratación por la que solicita ayuda. La disposición décima sexta, apartado C, que he redactuado de la siguiente manera. No haber realizado despido improcedente de contrato de los tres meses anteriores a la fecha de publicación del presente acuerdo. Dicho extremo, deberá quitarse mediante la presentación junta con la solicitud de una declaración responsable en este sentido. ¿Alguna intervención? Hay una enmienda de modificación de la cantidad, según indica el departamento, de fomento, de tal manera que la cantidad definitiva, donde estaba prevista, se queda fijada en 40.000 euros. Donde se establecía la convocatoria en 50, esta ayuda queda fijada en 40.000 euros. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Igualmente, señor alcalde, será objeto luego de la emisión de ficticia. Bien. Punto número nueve, dictamen de la comisión informativa de fomento sobre aprobación de la convocatoria de bases reguladoras del programa de ayudas para empresas PAE 2017. Sí. Se propone, por parte de la comisión, la propuesta es aprobar la base reguladora del programa de ayudas para empresas PAE, que como el anexo se acompaña, y aprobar la cantidad por un importe de 18.000. Igualmente, esta propuesta llevaba también una enmienda porque se modificaron las cantidades al final, que pasa a ser 28.000. Todo ello con justificación por parte del departamento y por parte de la Cámara. ¿Alguna intervención? Con el informe pertinente. Señor presidente, tengo informe por parte del departamento donde explican el motivo del por qué no se ha enviado el informe. Determina el departamento que las bases que se convocan cumplen a la convocatoria del 2016, que ya fue informada en su día por intervención, y que los cambios que ha introducido simplemente son a petición de la Cámara y para los criterios de adjudicación más por embararse de base tecnológica. Es decir, que las bases no tienen cambios sustanciales, con lo que se informó en el 2016. Punto número 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios sobre aprobación de prórroga anual para la prestación del servicio de voz y datos del Ayuntamiento de Linares y sus organismos autónomos. La propuesta viene informada por el departamento de servicios y lo que se propone al Pleno es vista la solicitud de prórroga presentada por la UTE, España Telefonía Móviles, por escrito 28 de septiembre del 2017, visto el informe técnico emitido por el jefe de sección de servicios públicos, vista el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales de 28 de septiembre del 2017, aprobar la concesión de prórroga anual a dicha UTE, contado a partir del 13 de enero de 2018 y con vencimiento de 12 de enero de 2019 para la prestación de servicios de red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento de Linares y sus organismos. La traslada de este acuerdo a la UTE y a la intervención. Viene establecida dicha posibilidad de prórroga en el propio pliego de condiciones. Viene. Bien, la misma situación. ¿La misma situación? Bien. ¿Misma situación? Sí, no, tiene informa de fiscalización previa. Punto número 11, dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad sobre aprobación del reglamento orgánico de creación y funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género en Linares. Señor secretario. Sí. Bueno, se propone al pleno de esta corporación aprobar el reglamento de creación y funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. Este reglamento se acompaña en la propuesta de acuerdo. Tiene que ser expuesto al público durante un periodo de un mes para presentar reclamación y sugerencias. Si no se presenta reclamación y sugerencia, queda elevado definitivo el acuerdo de esta aprobación. Sí. ¿Alguna intervención? Se aprueba. 12, dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad sobre modificación del capítulo tercero y lenguaje inclusivo del reglamento de funcionamiento del Consejo Local de la Mujer de Linares. Secretario. Igualmente, se propone la modificación del reglamento ya existente en los términos de la propuesta, ya con la redacción definitiva, y dicha modificación tiene que ser expuesta al público en el boletín oficial de la provincia durante un mes para presentar alegaciones y sugerencias. Si no se presenta dicha alegación y sugerencias, queda elevado definitivo. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Punto número 13, moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre declaración de Linares como municipio libre del impuesto de plusvalía por sus sucesiones. Señora Hidalgo, el Partido Popular tiene la palabra. Desde que comenzara esta nueva legislatura municipal, el Partido Popular de Linares, hemos presentado numerosas iniciativas encaminadas a la modificación de las ordenanzas fiscales con el único objetivo de lograr una mejora en nuestro sistema impositivo municipal y de paliar y ayudar la precaria situación económica que atraviesan cientos y hasta incluso miles de familia linarense. De igual forma, en el ámbito regional, nuestra formación política ha plantado batalla en la calle con campañas informativas y reivindicativas, recogiendo firmas a pie de calle. Se ha llegado hasta a superar las 330.000 firmas en contra de un impuesto de sucesiones y donaciones que entendíamos sumamente injusto y discriminatorio con todas las familias andaluzas por el hecho de ser y de vivir en Andalucía. Conseguimos hace pocas fechas, recientemente, que finalmente ese clamor popular que está en la calle se reflejara en el Parlamento andaluz y se consiguió modificar, no con toda la extensión que pretendía nuestra iniciativa de nuestra formación política del Partido Popular andaluz, pero sí, en cierta medida, modificar este injusto impuesto de sucesiones y donaciones. Creemos por ello que es hora de que ayuntamientos de municipios como el de Linares, que como todos sabemos ya somos más que conscientes, con la tasa tan elevada de paro, las tasas de riesgo de población en exclusión social, las tasas de pobreza, creemos que es también justo modificar dentro de nuestra posibilidad y de la normativa, lo que nos permite la normativa, modificar el impuesto municipal de plusvalía. En este caso no planteamos una modificación puntual de una ordenanza, porque somos también conscientes de que precisamente en estos momentos se está llevando a cabo, se está en pleno flabor, de la modificación de la ley de haciendas locales entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias. Seguramente se logrará un consenso, pero lo que sí entendemos desde el Partido Popular de Linares, hablo solo de Linares en este caso, es que va siendo hora de que en este caso consigamos dar un paso adelante y que Linares sea, lo que planteamos en esta moción, es que Linares sea declarado municipio libre del impuesto de plusvalía por sucesiones. Nuestra ordenanza municipal que regula este impuesto en la número 5, bajo el epígrafe plusvalía, regula el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se adquieren por cualquier título y a título intervivos o mortis causa, o sea, por una compra-venta, una expropiación o por herencia o sucesión, como es la cuestión que planteamos aquí. Creemos que es justo que aquellos linarenses que se ven abocados, al margen de sufrir una pérdida de un familiar o de un ser querido, se ven abocados a tener que afrontar el pago de cuantías en este concepto de plusvalía municipal, pues que rondan, que van desde un mínimo de 600 euros hasta una media de cerca de los 4.000 euros, el promedio en Linares. Por ello, no planteamos una modificación puntual de una ordenanza, que además somos conscientes de que se va o se está negociando a nivel nacional, sino que lo que queremos es ir un poquito más allá, pedir que ese impuesto se declare a Linares libre de ese impuesto y se permita a nivel nacional la exención total de esa figura impositiva. Por ello, doy únicamente lectura íntegra a lo que es la parte propositiva, a los dos acuerdos que planteamos. Declarar a la ciudad de Linares como municipio libre del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando el título de transmisión sea por negocio jurídico mortis causa o declaración formal de herederos a pintestato. Elevar esta declaración institucional a la Administración central y autonómica para que sean tenidas en cuenta antes de proceder a la modificación o aprobación definitiva de la legislación nacional y autonómica que afecta a esta figura impositiva municipal y que puedan adherirse todos aquellos municipios a esta exención que así lo soliciten y cumplan los requisitos, las condiciones que se estimaran y fijaran por convenientes en referida modificación a nivel nacional. Espero y agradeceríamos en nombre del Partido Popular que se aprobara de forma unánime por todas las fuerzas políticas que se hayan presentes en esta sesión plenaria la propuesta que presentamos y que formulamos porque creemos que es de justicia social y mostraría por parte de todas las fuerzas políticas que venga de quien venga o parte de quien parte de esta iniciativa pues mostramos sensibilidad social hacia la situación que padece Linares aportando un granito más de arena a que esas familias que atraviesan precaria situación económica pues puedan ver paliadas en la medida de nuestras posibilidades de una situación económica. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En fin, quizás haya que concretar un poco más qué es lo que se quiere hacer salvo que de lo que se trate sea de una mera declaración de intenciones. En cualesquiera de los casos y siempre que se nos garantice que esta merma de ingresos no va a tener efectos en partidas que para nosotros son mucho más importantes como por ejemplo el tema del bienestar social o servicios esenciales de este ayuntamiento y nosotros no tenemos inconveniente en votar a favor. Muchas gracias. Por Ciudadanos, señor Herbaz tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde y buenos días a todos los asistentes. Bien, mi grupo municipal va a votar a favor de su moción, pero sí le tengo que decir varias cosas. En primer lugar, lo que sí nos llama la atención es la redacción de los acuerdos. Pero entendemos que es demasiado técnica para lo que estamos hablando. Se podría haber puesto un poquito más claro. Pero lo que hay en el fondo de la cuestión no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en rebajar la carga impositiva a la clase media y a la clase trabajadora. Pero me ha llamado, sinceramente, me ha llamado mucho la atención su exposición. Parece que esto que se ha logrado en Andalucía en cuanto a la rebaja de sucesiones es mérito suyo porque han recogido firmas en la calle. Es mérito suyo porque han recogido firmas en la calle. Porque ustedes han planteado la batalla en la calle. No, no es la batalla en la calle. Esa batalla se tenía que haber hecho en el Parlamento de Andalucía, que es donde se ha hecho. Y, además, usted dice que no han logrado, o lo que se va a afirmar, no es lo que ustedes querían. Ustedes querían más. Se ha llegado a un máximo de un millón de euros por heredero. Más de lo que hay en Galicia, más de lo que hay en Castilla y León y más de lo que hay en Madrid. Comunidades que ustedes gobiernan. Que, por cierto, tampoco sé qué modelo tienen ustedes exactamente. Porque en esas tres comunidades cada una tiene un tupe distinto. Yo, ya le digo, le vamos a votar a favor, pero da la sensación de que ustedes tienen como una especie de pataleta porque esto se ha aprobado sin tener que contar con ustedes. Ustedes lo han llevado por bandera muchísimos años. Muchísimos años y no lo han conseguido. Y parece que le da rabia, ya no solamente por esta moción, sino por ciertas campañas de que no nos cuenten cuentos, etcétera, etcétera, que han tenido en estas últimas semanas. Mire, esto se aprueba negociando en el Parlamento, que es donde se tiene que hacer. Y, además, lo hubieran tenido ustedes muy fácil. Ustedes están en el Gobierno central y desde el Gobierno central se hubiera regularizado todas las comunidades. Pero, bueno, ¿ustedes piensan que han sido ustedes los que lo han sacado adelante por su presión y por su recogida de firmas? Ya le digo que en 30 años ustedes no lo han conseguido. En poco más de dos años que esta formación política actual en el Parlamento de Andalucía se ha conseguido y, además, con una cuota bastante más alta que en el resto de las comunidades autónomas. En ese sentido, hemos pasado de ser los más perjudicados a nivel estatal a ser los que tenemos el tope más alto por heredero en caso de sucesiones. Aún así, le repito, mi formación, porque como está de acuerdo en bajar la carga impositiva a la clase media trabajadora siempre va a estar de esa parte, le va a apoyar la moción. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Y buenos días a todos los asistentes y las asistentes a este pleno. Izquierda Unidad va a votar en contra de esta moción porque nosotros no estamos de acuerdo con las rebajas de impuestos ni con las rebajas de tasas municipales, a no ser que, bueno, se vean una por una detenidamente y se compruebe la mejora que supone, como ustedes hablan, para las clases medias. No sé, yo la clase media no entiendo. Para mí no existe la clase media, existe la clase trabajadora. La rebaja del impuesto de sucesiones hace la reforma esta que han aprobado PSOE y Ciudadanos. Por ejemplo, las herencias de un millón por heredero no van a pagar impuestos y el salario medio en Andalucía es de 1.635 euros y la pensión media es de 818 euros. Yo me pregunto a quién beneficia esta bajada del impuesto y esa rebaja que ustedes pretenden de la tasa municipal. Andalucía ha dejado de ingresar 707 millones de euros en bonificaciones autonómicas por el IRPF y por el impuesto de sucesiones. Yo lo del clamor popular lo entiendo que será popular por el Partido Popular, porque yo no he visto ese clamor popular en las calles por la rebaja del impuesto de sucesiones. Sí he visto clamor popular por la abolición de la reforma laboral o la retirada de la reforma laboral o por los recortes en sanidad, en educación, que eso sí deteriora la vida cotidiana de las familias en Andalucía. Eso sí es injusto. La reforma laboral, los recortes en sanidad y en educación y en servicios, la ley de dependencia, que la tienen ustedes paralizada en Madrid y que no llega al 50% de la ley de dependencia a Andalucía, eso sí creo yo que es injusto. Y yo creo que la situación deplorable, la situación económica que atraviesa Linares se solucionaría yo creo de otras formas. Las familias lo que necesitan es empleo digno, trabajo, tener trabajo, empleo digno, salarios dignos, pensiones dignas, servicios públicos a la altura de las necesidades de la ciudadanía, pero no rebajas y eliminaciones de tasas o rebajas de impuestos. Nosotros en Izquierda Unida no pensamos que ese sea el camino y nosotros estamos por una reforma, una fiscalidad progresiva, es decir, que pague más el que más ingresa y el que más tiene, no que se rebajen los impuestos en general para todo el mundo y que beneficie, como es en este caso, que beneficie a las clases más privilegiadas. Nosotros, como digo, repito, he dicho al principio, voy a votar en contra, el Grupo Municipal de Izquierda Unida vota en contra de esta moción. Nada más, muchas gracias. Señor Martínez Solar, por el grupo no escrito. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos y a todas. Bien, señora Hidalgo, usted sabe que yo siempre respeto las mociones que se traen en este pleno para instar a otras administraciones, porque yo lo he hecho muchas veces y siempre respeto eso en los grupos políticos, independientemente de que ya me guste más o menos el contenido. Pero sí me sorprende la forma en la que presentan ustedes, por alguna de las cosas que se han dicho, por ejemplo, el señor portavoz de Ciudadanos, con respecto a que, al fin de cuentas, estamos hablando de cosas que son… que, bueno, se le puede instar al Gobierno central a que modifique estas cuestiones, como, por ejemplo, también el impuesto de sucesiones que usted, aprovechando que el piso de la que pasa por Valladolid, lo vuelvan a sacar aquí para hablar de su campaña, ahora que se le ha caído esa cuestión, porque parece ser que finalmente se va a aprobar hasta un millón de euros por heredero, pero claro, es que esa potestad la tenía el Gobierno central y la tiene el Gobierno central, la de haberlo eliminado incluso, haberlo eliminado o haber hecho que se regularizara, como bien decía el señor Arbaz, en cada una de las comunidades autónomas. Y una cosa parecida pasa con esto, es decir, ustedes que están en el Gobierno central le instan a su propio partido a que haga esto y dicen, no, además se está negociando, bueno, pues si se está negociando, ¿a qué viene intentar hacer pensar a la ciudadanía que es que la culpa de que esto esté así la tiene el ayuntamiento o los distintos ayuntamientos, independientemente de quién lo gobierne? Yo creo que de lo que se trata es que efectivamente, bueno, los grupos políticos se pongan de acuerdo en el Congreso de los Diputados y que, bueno, pues esto se modifique en el sentido que sea, aunque yo desde luego estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho Izquierda Unida en el sentido también de la progresividad de los impuestos. Eso me parece también una cuestión básica. Entonces, les voy a votar que no a esta propuesta, pero además les voy a hacer una reflexión. Bueno, aparte de, vamos, dice el acuerdo número uno, declarar a la ciudad de Linares como municipio libre de impuestos. Yo, como llevo alguna vez, aquí he traído a este pleno alguna moción que se ha declarado a Linares libre de no sé qué, bueno, pues me llama mucho la atención que esto lo hagan ustedes con este vocabulario, ¿no? Porque yo hago la siguiente reflexión, que anoche no mamas, digo, mira que si votamos esto y el señor Montoro se cree que no hemos declarado en rebeldía y nos imputan por sedición, porque tal y como está la cosa. Entonces, cuidaico con lo que aprobamos hoy y válgame la reflexión. Y otra cosa que les voy a decir también, y me van a perdonar, cuando se hagan ustedes fotografías para redes sociales, enciendan la luz. Si ustedes imponen que son las tres de la mañana, nos lo vamos a creer. Haciendo la luz, porque queda un poco, pues parece que estamos aquí. Muchas gracias. Señor, vamos a ver. Yo no sé si alguno de ustedes o sus hijos habrán heredado fuera de esta comunidad. Los míos sí, heredaron de su abuela por parte de madre heredada en una cárcel en Cartagena. Y yo me imagino que tanto la Administración local como regional de hace cinco años, cinco años y algo, pues vería justo este impuesto que tiene, que está impuesto por, como bien ha dicho el señor Martínez, por el Gobierno central. Y ya cada Administración regional, pues pone su coeficiente, su cuantía. En Cartagena, la región de Murcia, el 23% es lo que le costó a mi hijo ese impuesto. Con que no solamente en Madrid, no sé, en Madrid, señor Elba, en Madrid, y no sé dónde me ha dicho usted, hay otras, muchas más comunidades, lo niego, en aquellos tiempos gobernaba el Partido Popular, que también tienen este impuesto. Aquí no se ha hablado de modificar, porque algunas personas han dicho modificar, no, no, aquí se dice libre de impuestos. No seré yo que vaya en contra de una ley, como ha dicho el señor Martínez, y más estatal, porque no está la cosa ahora mismo como para eso, ¿no? Entonces, adelantarle mi voto negativo a esta moción, y como bien ha dicho el señor Bril, los ayuntamientos, una gran cantidad del dinero que entra, el señor Moya no lo podrá decir mejor, me imagino que intervendrá, es de este impuesto. No sé cómo vamos a arreglar las calles, se van a limpiar las aceras, en fin, no me quiero alargar más. Muchas gracias. Te doy a este pleno. Traen ustedes, vuelven a venir ustedes a hablar de su libro, como la moción del impuesto de sucesiones, se le quedó inalbi, porque abandonaron ustedes el pleno, pues, como decía el señor Martínez, aprovechan que el pisuerga pasa por Valladolid, para traer de sollayo su campaña del impuesto de sucesiones. Por cierto, Ciudadanos la ha pasado por la derecha, le ha adelantado, y como bien decía, pues, ha conseguido al final, que en Andalucía, pues, se ponga ese tope del millón de euros. Hay una cosa que sí quiero decirle, tanto a Cilus como a Ciudadanos, que verdad, me extraña mucho, que ustedes vayan a votar esta moción, sabiendo que lo que pretenden es ilegal. ¿Es ilegal? Yo no sé si es por desconocimiento, porque no se lo han leído bien ustedes, pero lo que pretende el Partido Popular con esto, sí, sí, señora Ángela, sí, lo que pretenden ustedes es ilegal, no tiene marco legal, sí, pero bueno, ya cada uno con su voto. Parece que el invierno ha llegado a Invernalia y que a este pleno también llega la cercanía de las elecciones. Y por eso nos encontramos ya con mociones como esta, cargada de buenismo. Empezamos con la campaña de quién baja más los impuestos, prometiendo a nuestros ciudadanos y conciudadanas que van a pagar menos impuestos. Es fácil prometer, cuando no se tiene la responsabilidad de llevar las cuentas. Cuando no se tiene la responsabilidad de tener que mandar al señor Montoro cada tres meses los datos financieros, como ha ocurrido precisamente en este pleno, hoy. Señoras y señores del PP, hace un mes quisieron incluir esta moción en el pleno. Le informó la señora Garrido, jefa de renta, que no se podía hacer ninguna modificación de este impuesto porque se estaba a la espera de que el Gobierno aprobara una norma que atendiera a lo requerido por la sentencia del 16 de febrero de este mismo año del Tribunal Constitucional. Aún, su partido no ha aprobado esa modificación. No sé a qué esperan. A lo mejor porque la modificación que plantean al hablar con, en acuerdo con la FEM, es que lo que dice es que la merma de este impuesto pues la cubre el Estado. Y a lo mejor eso es la parte que no le gusta. De todas formas, le digo que desde febrero, que el acta del Tribunal Constitucional hasta ahora han pasado ya unos meses. Yo creo que han tenido tiempo ya de sobra para hacer la modificación de esta ley. De todas formas, yo le pediría que hable con el señor Fernández de Moya, que me parece que lo conocen ustedes, paisano de aquí de la provincia y hasta hace muy poco jefe de fila de su partido y que le diga a su jefe, el señor Montoro, que incluya esta modificación en el proyecto de ley que tienen para este impuesto. Lo tienen muy fácil, pero ¿para qué lo trae usted a este pleno? Dígaselo a usted si lo tienen más fácil, si lo seguro que lo ven. Lo vieron hace poco en el Congreso de su partido, pues dígaselo. No hace falta que vengan aquí. Lo que pasa es que lo que traen a ustedes es otra cosa. En realidad, esta modificación le importa muy poco. Pero no lo van a hacer. ¿Verdad que no lo van a hacer? No se lo van a decir ni al señor Montoro ni al señor Fernández de Moya. Y no lo van a hacer porque sabe que lo que piden en su moción no se puede realizar. Verá. No es posible excluir dentro del impuesto aquellas transmisiones que se deriven de negocios jurídicos mortis causa, que es lo que ustedes pretenden, o a raíz de declaraciones de herencia a fin de Estado, como propone el Partido Popular en su moción, ya que contraviene el artículo 104 del texto refundido de la ley reguladora de bases de haciendas locales. O sea, que lo primero que tienen que hacer es modificar la ley de bases de haciendas locales. Eso es lo primero que tienen que hacer. Pero claro, a ustedes tampoco es que eso tampoco les interesa, señor Hidalgo. Ustedes vienen a otras cosas. Por eso a ustedes les da igual. Ustedes no buscan. Ustedes lo que buscan son fuegos de artificio, en salir en rueda de prensa, aunque como dice escribir en Facebook, aunque como dice el señor Martínez con poca luz, en salir en Twitter, la parafernalia, no el fondo. Luego dirán que es que el PSOE es muy malo y que lo que pretende es estrangular a los contribuyentes de Linares, que es lo que ustedes verdaderamente pretenden con esta moción. Solo buscan el postureo. No le importa engañar a los conciudadanos con tal de arrancar un puñado de votos. Ustedes saben que cualquier bajada de esta clase de impuestos lleva aparejada una modificación de nuestro plan de saneamiento. O es que no lo saben. Y si lo saben, pues la verdad es que no le importa. Verán, si nosotros aprobamos esto hoy aquí, automáticamente habrá que decirle al señor interventor que haga un nuevo plan de saneamiento que es lo que nos marca la norma y la ley para que luego el señor Montoro nos diga que hacemos bien los deberes. Por cierto, ¿me puede explicar eso que significa delinar el municipio libre de impuestos de plusvalía por sucesiones? ¿Declararlo libre qué es? ¿Que no se pague este impuesto? Porque si es así, pues díganlo claro, no pongan, que se quede libre, digan, que no se pague este impuesto en Linares, díganlo. Claro, que tal vez para evitar que los servicios jurídicos de este ayuntamiento informaran negativamente de su propuesta como ya hicieron con la inicial y no pueda venir a este pleno. Ustedes han utilizado un subterfugio para traer esto a este pleno aquí porque si hubieran dicho que no se pague este impuesto, los servicios jurídicos le hubieran dicho que eso no se puede aprobar. No, no se puede aprobar, no se puede traer ni siquiera a este pleno, como ya ocurrió con la primera moción sobre este mismo tema que hicieron ustedes. Me parece que ustedes han hecho un puidemón. O sea, es decir algo que saben que es ilegal para que no le puedan decir que lo que dicen no es legal. Como está ahora muy de moda, se han unido usted el carro del señor Puidemón. No le voy a decir que sean ustedes coherentes y retienen esta moción. No voy a perder el tiempo porque además sé que vienen tiempos en los que su grupo y seguramente alguno más se dediquen a hacer de Reyes Magos aunque sea en el mes de agosto y vayan proponiendo bajar impuestos y subir inversiones. Por cierto, solo conozco una persona que consiguió eso hace casi dos mil años y fue con unos peces y unos panes. Después de esa proeza no he conocido a nadie que multiplique las cosas con menos impuestos. No quieran ustedes multiplicar los panes y los peces porque además no les sale muy bien. Para terminar, le informo de que mi grupo votará en contra de su moción y le anticipo para que no se vayan a alarmar que cuando su partido modifique esta ley y tengamos el nuevo marco jurídico traeremos una modificación pero cuando su partido haga lo que tiene que hacer que es modificar la ley porque y por cierto conforme dice la FEM que atienda a la rebaja no para el ayuntamiento de Linares sino para todos los ayuntamientos que la merma económica no la sientan los ayuntamientos y esa merma la compense el Estado que es lo que tienen que hacer. Ya le digo ustedes vienen solamente a por el postureo a decir que son los que bajan los impuestos no le importa que luego esa merma al final la tengan que la tengan que sufrir los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y a lo único que van es a eso. De verdad si quieren ustedes hacer algo díganle al señor Montoro y al señor Fernández de Moya que saquen ya la ley que la tienen en el cajón que la saquen yo creo yo sé que ahora mismo estarán en otras cosas y en otras complicaciones legislativas pero vamos que esto es muy fácil si ya la tienen consensuado con la FEM que la aprueben que la lleven que la aprueben y en el momento que la aprueben traeremos aquí la modificación que haya que traer pero de todas formas a ustedes es que les da igual si ustedes el postureo es echarse la foto y ahora cuando acabe este pleno dar una rueda de prensa y decir que el PSOE que Izquierda Unida que la horda roja le impiden bajar los impuestos eso es lo único que quieren ustedes es lo único que pretende y es lo único que les interesa no les interesa otra cosa porque si les interesara de verdad no habrían traído esta moción en estos términos o la hubieran cambiado pero les da igual muchas gracias señor alcalde pedirle señor Moya que sea un poco más respetuoso cuando se dirija a cualquier miembro de este salón de plenos y en esta ocasión porque se ha dirigido en tono despectivo sí Ángeles a las Ángeles ella es Ángeles Isas tiene su nombre y apellido yo soy Ángeles Hidalgo y tengo mi nombre y apellido en ningún momento nos hemos dirigido ningún concejal del Partido Popular en tono despectivo hacia ningún compañero le ruego en ese sentido que sea más respetuoso en segundo lugar agradecer el apoyo tanto de Ciudadanos como de CILUS y en cuanto al resto de las formaciones políticas que votan en contra unos por una razón y otros por otra pero parece que el Partido Socialista y los tres concejales no adscritos se han puesto de acuerdo en que votan en contra entre otras cosas por las fotos oscuras no sé qué fotos qué obsesión tienen con que nos hagamos o nos dejemos de hacer fotos somos libres de hacernos las fotos que nos dé las ganas con luz sin luz con taquígrafos y como queramos pero bueno que vamos a lo que vamos a hablar de Linares no del postureo y de las fotos señor Moya yo creo que he sido tanto en la exposición de motivo de la moción y en la parte propositiva en los dos acuerdos y en mi intervención he sido muy clara solicitamos también sirve quiero que sirva a modo de aclaración para CILUS se trata en definitiva de pedir de hacer una declaración institucional de principios para trasladarla al gobierno central nos da igual que esté gobernando el señor Montoro nuestro compañero José Enrique como secretario de Hacienda pero sí le digo una cosa que los interlocutores válidos somos todos somos todos los 25 que estamos aquí los pasos a seguir son proponemos presentamos al ayuntamiento si se aprueba lo hacemos todos conjuntamente hace poco se ha aprobado muchas cosas en este ayuntamiento y vamos a ir agarrados y cogidos de la mano pues una cuestión más en la que podemos ir cogidos de la mano todos a solicitar a Montoro o a quien venga que se contemple en esa posible modificación que se está negociando ahora que es lo que pedimos aquí yo creo que no lo habéis leído bien punto número dos elevar esta declaración institucional previa no pedimos que se modifique la ley o que hagamos una cosa ilegal que como la ley está como esta vamos a hacer algo ilegal no elevar esta declaración institucional del punto uno a la administración central a fin de que sea tenida en cuenta antes antes de proceder a la modificación de la ley o sea que ninguna ilegalidad estamos cometiendo ni creo aquí hay dos técnicos de grado superior más competentes que ellos para decir si nuestra moción es legal o ilegal son ellos de hecho no hubieran dejado que se hubiera presentado a este pleno no deberían entonces lo pregunto aquí secretario general es ilegal nuestra moción y la retiramos en este momento pedimos insisto una declaración institucional y que antes de proceder a la modificación de la ley se contemple esa posible exención si luego esa reforma no contempla esa posible exención del impuesto en municipios especiales que también que también lo decimos en el final del segundo acuerdo dice y aquellos municipios que quieran y puedan adherirse que así lo soliciten siempre y cuando cumplan las condiciones o requisitos que se estimaran y fijaran necesarios a tal fin por la legislación nacional que se está pretendiendo modificar o sea que no estamos pidiendo ninguna ilegalidad son tres pasos seguiditos uno detrás de otro sin saltarnos ninguno primero una declaración institucional segundo pedir que se contemple esa posibilidad en la ley futura y tercero que aquellos municipios que cumplan determinados requisitos que por desgracia ojalá no los cumpliéramos cuando llegue el momento y no tengamos que hacerlo pues que se adopte que no se aprueba como estoy viendo que no se va a aprobar en este acto nos preocupa nos preocupa pero tampoco se preocupe usted tanto señor Moya espero que este año sí traiga propuesta de modificación de ordenanzas fiscales el año pasado no sé por qué razón o circunstancias no las trajo espero que este año traiga una propuesta de modificación de ordenanzas fiscales entre otras cosas porque le va a obligar la modificación de la ley de haciendas locales a lo mejor no sé si por su voluntad o no pero la ley le va a obligar a hacerlo entonces también le anuncio que para ser coherentes con lo que proponemos ahora vamos a hacer una propuesta de modificación de muchísimas ordenanzas fiscales como ya hemos hecho en otras ocasiones en el año 2015 y en el año 2016 no porque no las trajo usted pero en el 2015 sí presentamos infinidad no sé si eran 40 enmiendas creo recordar y volveremos a presentar una enmienda en estos términos si la ley que se ha modificado nos permite la exención insistiremos en la exención de este impuesto y si no propondremos que se bonifique en un 95% que por cierto la ordenanza fiscal para responder también a alguna duda o alguna cuestión que se ha planteado aquí nuestra ordenanza fiscal es una en este momento de pluralidad por sucesión es una de las más altas que hay en toda Andalucía les recuerdo pues que tiene según la antigüedad entre el tiempo impositivo es entre el 27 y el 29% cuando ayuntamientos como dentro de Andalucía estoy hablando ayuntamientos como si no recuerdo mal Málaga tiene el tipo impositivo de un 26% Almería el más bajo con un 20% y Granada Córdoba y Huelva son los únicos que están por encima con un 30% nosotros entre el 27 y el 29% o sea que nos movemos en las partes más altas también le quiero se me ha acusado señor Moya por su parte de demagogia pero yo demagogia no lo sé pero su partido el partido socialista titular del periódico se lo leo literalmente 7 de octubre reciente hace dos días el PSOE la prende ahora contra la pluralidad municipal por herencia nosotros el partido popular de Linares presentó un registro de extra moción en septiembre el 4 de septiembre por las razones que fueran no entró en el pleno ordinario o se incluyó como urgencia y retiramos la moción para que no se desestimara la urgencia y lo hemos traído a este pleno ordinario de octubre el PSOE de Málaga pide también lo mismo que se está planteando aquí hoy se acuse usted también de demagogia al PSOE en el ayuntamiento de Málaga y entonces aceptaremos que demagogia el partido popular de Linares pero ya le digo que no porque lo demostraremos con el tiempo lo demostraremos que si ahora no se aprueba y que si la ley nacional no nos permite la exención pues pediremos una bonificación máxima para que al fin y al cabo la práctica pues sea prácticamente sea lo mismo ayudar a las familias necesitadas de Linares que cuando sufren la pérdida de un ser querido y se fijarían otra serie de requisitos que se encuentren en determinadas situaciones que es lo que pedimos que se fije en la ley en situaciones de laboral de desempleo de larga duración que la unidad familiar no tenga equi ingresos superiores se fijarán a nivel nacional esos requisitos los fijaremos nosotros en nuestra ordenanza pero en esos casos ayudamos lógicamente reconocer reconozcámoslo aquí a paliar la situación económica de muchas familias que se fallece un padre o fallece una madre heredan un piso que es la vivienda habitual de 90 metros cuadrados en cualquier zona de Linares y tiene que pagar entre 600 y 2.000 o 3.000 euros depende y hay mucha gente que no cuenta con esa disponibilidad económica inmediata para hacer frente al pago de ese impuesto yo por todo ello insisto agradecer el apoyo recibido hombre y por contestar a Ciudadanos que agradecemos su apoyo y que nos da igual de verdad señor Herbán que si usted se quiere poner la medalla de que el impuesto de sucesión y donación en Andalucía se ha modificado gracias a usted pues muchísimas gracias señor Herbán nos da exactamente igual pero de todas maneras gracias por el apoyo recibido muchas gracias señor alcalde en primer lugar yo no me voy a poner ninguna medalla yo no he suprimido el impuesto de sucesiones Salvador Herbán no ha suprimido el impuesto de sucesiones que le quede claro vale me alegro mucho me alegro mucho pero no lo yo no lo he hecho ojalá lo hubiera hecho mi intervención venía un poco a colación de lo que ha dicho el señor Moya en cuanto a que vamos a votar a favor de una ilegalidad a ver nosotros entendemos esta moción como una declaración de intenciones una declaración de intenciones en cuanto a modificar la ley para que tenga cabida vale una rebaja del impuesto por plusvalía en caso de sucesiones lo cual estamos a favor porque ideológicamente estamos a favor de bajar impuestos estamos a favor de bajar impuestos porque creemos que es la mejor manera para dinamizar económicamente la sociedad y lo creemos y lo de la multiplicación de los panes y los peces pues mire usted hay una rebaja de impuestos pero que por otro lado también se pueden rebajar los gastos en materia superflua y quitar muchas instituciones también del medio también también pero yo entiendo que haya gente o haya partidos que esto no lo no lo contemple en cualquier caso nosotros esto no lo vemos como una ilegalidad o sea es como si mañana el partido socialista presenta una moción parecida en contra de la reforma laboral y le podemos achacar que también es ilegal porque no se atiende a la ley no es una declaración de intenciones y están en su derecho al igual que los que pensamos en que la bajada de la carga impositiva a las clases medias es positivo y estamos en nuestro derecho en nuestro derecho de hacer una declaración de intenciones en este sentido no queremos aprobar ninguna ilegalidad y entendemos que esta moción tal cual no es ilegal y entendemos que si hubiera sido ilegal el secretario general lo hubiera tumbado antes de que llegara de que llegara a este pleno así pues ya digo que volvemos a reiterar nuestro apoyo a la moción y mal que me pese lo siento pero yo no he sido el que ha suprimido el impuesto a sucesión a la señora Hidalgo pero bueno si es verdad que usted viene un poco a hablar de su libro usted viene a intentar abanderar algo que no han logrado no han logrado yo entiendo que pueda dar rabia lo entiendo perfectamente que le pueda dar rabia pero no lo han conseguido no lo han conseguido y no ha sido por prisión en la calle ni por recogida de firma ha sido simplemente por negociación en el Parlamento y si no pues mira es como ha dicho el señor Martínez llame usted al señor Montoro o al señor Rajoy y si no le cogen el teléfono como dijo su portavoz en el Parlamento de Andalucía pues mira usted no es nuestro problema es el suyo muchas gracias señor Albrecht por Cilu gracias gracias señor alcalde yo en fin en relación a estas últimas intervenciones pues suscribir en la práctica totalidad lo comentado por el portavoz de Ciudadanos y si que me gustaría abundar en el término de la ilegalidad del señor Moya tengamos cuidado con lo que decimos especialmente en órganos colegiados que son que sus acuerdos son públicos porque hombre hablar de que vamos a cometer una ilegalidad parece un poco fuerte yo también entiendo que esto es meramente una declaración de intenciones podríamos hablar pues de la utilidad que esto tiene que hacer realizar esto yo lo he dicho en público yo creo que estas cosas tienen muy poco recorrido pero si se trae aquí si se trae la moción pues tendremos que opinar y posicionar a nuestro partido para nosotros es algo programático y si que tenemos definido ya que es algo a modificar en este ayuntamiento y es un hecho también y eso es algo totalmente objetivo que en los umbrales que nos permite el ministerio si el ministerio que nos permite el estado la legislación en general para definir nuestros impuestos en muchísimos impuestos como el impuesto de tracción motora IBI etcétera estamos en el límite del tope en muchos aspectos entonces si le están diciendo que la carga impositiva es muy alta eso es un hecho que no es contestable es verdad que Linar es la carga impositiva muy alta luego podemos discutir eso no hay que discutirlo negándolo eso hay que discutirlo diciendo pues que los chiquillos cuando se suben al autobús no pagan por ejemplo y entonces nosotros diremos es verdad mantengámosla pero programáticamente nosotros también queremos que esto se rebaje y consideramos que la presión fiscal es alta en Linares y eso como digo es un hecho y luego por último un comentario sin mayor importancia no diga lo de la horda roja que suena a los escritos de Pemán muchas gracias bien vamos a ver más allá de la demagogia ateniéndonos a la responsabilidad corporativa municipal porque es que luego parece que las cosas que se dicen aquí como quedan en el aire pues luego ya nadie es responsable de nada y puesto que no hay advertencia de ilegalidad por parte de los servicios jurídicos de este ayuntamiento yo le voy a proponer una cosa señora Hidalgo basándome en que usted decía la familia necesitada de Linares pero por otro lado le priva de un ingreso a este municipio que es de todas las familias de Linares si usted modifica eso o incluye en el acuerdo que ese déficit esa cantidad la compensa el Estado el Estado en lugar de quitársela a los ayuntamientos que es lo que ha negociado la FEN y está negociando la FEN con el propio gobierno nosotros podemos plantearnos otra otra manera de votar pero si usted especifica ahí que la compensen porque si no no es la familia necesitada de Linares al final priva esa familia de unos ingresos que probablemente en otros casos pues sean necesarios porque hay otras familias que se iban a declarar la familia necesitada de Linares seguro que no le afecta eso del millón por miembro que hereda heredante hasta un millón hasta un millón por miembro heredante entonces para no ser demagogo para no ser de una manera ni de otra si le parece y se acuerda eso y se dice ahí que la compense el Estado que ya está bien con los ayuntamientos pues punto y ahí en ese caso por supuesto que elegirle de una vez como bien le decía al señor Moya desde el ministerio pertinente sin decir nombres de nadie y que elegirle y que culmine pues este proceso que al final lo que genera es una ambivalencia y un surrealismo que cada uno puede decir lo que quiera no que elegirle y que además la compense el Estado que no la pierda los ayuntamientos si es que queremos mirar por las familias necesitadas de Linares es decir todas no le mermemos otros ingresos de otros que probablemente tenga posibles económicos mayores que esa familia necesitar y eso yo creo que es bastante más justo que lo que se plantea me parece si ustedes lo tienen a bien gracias señor alcalde un tercer acuerdo el texto tal y como está incluir un tercer acuerdo que venga a decir más o menos literalmente que se realizará por parte de los técnicos correspondientes un estudio del importe total al que asciende la recaudación de este impuesto de pluralidad por sucesiones y esta cuantía se solicitará este importe a las administraciones públicas no se lo solicitamos a las administraciones que venga legislado ya que tienen que terminarlo vamos a ver eso es vamos a ver pero mire usted señor Hidalgo yo le voy a dejar que termine pero enderece el camino bueno pues que se incluya o sea todo el texto como he dicho que se realice por los técnicos competentes un estudio del importe total que se deja de recaudar por este impuesto y que se incluya la compensación al ayuntamiento de Linares de este importe por parte de las administraciones públicas que resulten competentes directamente legislado por el ministerio competente si lo he dicho terminando de esa manera que se incluya en la legislación competente que no sea que luego solicitamos a ver si tienen a bien compensar nuestra cantidad pedimos que se incluya la compensación a las administraciones competentes exactamente en ese documento legislativo perfecto exactamente que la suma el Estado si, si por ahí por ahí por ahí podemos estar de acuerdo perfecto por ahí podemos estar de acuerdo porque si no la familia necesitada de Linares no son unas y otras no para todos y todas vale me alegro de que ya no sea eliega la moción señor alcalde me alegro ¿de qué? que me alegro de que ya no sea eliega la moción lo que proponen es ilegal pero usted le he dicho que no sabemos si es ilegal o no es ilegal no lo sabemos y suponemos que si los servicios jurídicos no han dicho nada pero desde luego cuando menos pues es no sé un adelanto como ustedes bien saben hacer ¿no? pero que vale no hay ningún problema si nosotros tampoco queremos ningún problema nosotros tenemos que mirar por la necesidad la familia necesitada todos los días fundamentalmente a nosotros a los que nos vienen entonces pues sabemos muy bien incluso les conocemos las caras los rostros y sobre todo aquí debajo en el patronato de bienestar social por eso les digo que por favor si desde el público si alguna persona necesita hacer algún comentario pues que no lo haga durante la sesión porque saben ustedes que no se puede hacer no me haga que tenga que otra vez tomar medidas en ese sentido que ya somos grandecitos todos y se guste muy bien porque se lo digo bien si les parece vamos a dar un minuto de receso en este pleno está pero ahora dentro de un minuto tómese un minuto que es lógico que si se toma una decisión sobre la marcha pues que se se hable y se consensúe bien votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones abstenciones no hay abstenciones abstenciones bien siguiente proposición moción del grupo municipal del partido popular de apoyo y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derecho señorisa tiene la palabra gracias el departamento de la ley precisamente el grupo municipal popular trae una opción a esta que no cuesta dinero es simbólica y es para dar un espaldarazo un soplo de aliento un reconocimiento una gratitud a a unos colectivos que en las situaciones más complejas más difíciles donde mucha gente nos vamos nos echamos para atrás ellos siempre se echan para adelante que es para intentar siempre ayudarnos velar por nuestra seguridad por los valores endógenos de nuestra constitución de la democracia y de la libertad voy a dar lectura preceptiva a esta moción para que así conste en acta y después le haré alusiones a algunas de las cosas por las que nos han llevado a traer esta moción a este pleno dice textualmente así desde el pasado día 20 de septiembre fecha en la que se ordenó por parte del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña y hasta el domingo 1 de octubre día en el que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho durante estos días todos los ciudadanos han podido ver como los manifestantes les han insultado e incluso agredido como han destrozado sus vehículos como les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas como han informado a través de los medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la comunidad autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos debe recordarse que en el contexto descrito el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley en la comunidad autónoma catalana en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático no tiene cabida por tanto ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de detener un posicionamiento político o ideológico la violencia es simplemente violencia sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores por lo que todos los ciudadanos y especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta independientemente de la ideología en la que se ampare así como cualquier acción justificación de los mismos y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos es injusto e intolerable que se les trate como enemigo cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos los hombres y las mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de todos los españoles y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia la seguridad y la tranquilidad de todos sus ciudadanos mereciendo por ello el cariño la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española es por esta y por otras muchas razones por la que la policía nacional y la guardia civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según en el barómetro del CIS del año 2015 pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo es por todas estas razones por lo que proponemos al pleno del ayuntamiento de Linares los siguientes acuerdos primero su apoyo y respaldo incondicional a la policía nacional y a la guardia civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente y desde la legalidad constitucional a la soberanía nacional el estado de derecho la democracia y la convivencia entre todos los españoles segundo su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos independientemente de la ideología en la que se ampare así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique ampare o minusvalore dichos actos rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la violencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia además insta al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza así como desde la proporcionalidad y oportunidad todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la constitución y las leyes actuar con las herramientas del estado de derecho contra las iniciativas que pretendan desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España para su conocimiento se acuerda finalmente trasladar esta petición al presidente y al vicepresidente del gobierno de España a los ministros de justicia y de interior del gobierno de España a los portavoces de los grupos parlamentarios del congreso y del senado a los portavoces de los grupos parlamentarios de la cámara autonómica y a la junta de gobierno de la federación española de municipios y provincias como les decía algo que no cuesta dinero que es simplemente reconocer el trabajo la dedicación que les han puesto muchos representantes sobre todo de la policía nacional y de la guardia civil en más de un 60% que fueron trasladados desde Andalucía desde nuestros cuarteles y desde nuestras comisarías y hacerles también que es especialmente sensible que esta ciudad y esta provincia se solidarice con estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no en vano esta provincia acoge la academia de la guardia civil por la que representa un impulso muy importante a esta provincia en el número de alumnos que vienen a formarse en nuestra ciudad hermana de Baeza y porque aquí en Linares no es menos cierto que también tenemos un centro de operaciones especial donde vienen distintos relevos o reemplazos que también contribuyen de forma muy especial a la economía de esta ciudad y que también son acogidos en nuestra ciudad y con tanto agrado les atendemos y los escuchamos por eso simplemente pretendemos decirles que gracias gracias por estar ahí cuando los necesitamos esta ciudad les quiere les cobija constantemente y les queremos decir que en los momentos difíciles no están solos estamos con ellos muchas gracias intervenciones si a mí cuando me cuando fundamos el partido y pensamos en presentarnos a las elecciones aquí en Linares a mí me dicen que íbamos a acabar debatiendo estas cuestiones en un pleno pues probablemente no me lo hubiera creído y bueno me tocó en cuanto vi la moción pedí al consejo general de mi partido porque se posicionara porque mi partido pues no tiene mucho que decir en el tema del conflicto catalán y al final en los síntomas que son lo que usted habla aquí de bueno ese clima de tensión que han sufrido algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entiendo que en momentos puntuales porque bueno Cataluña hasta donde yo sé no es una zona de conflicto bélico por ahora entonces claro ¿cómo nos posicionamos aquí? ¿no? un partido que nosotros en lo que estamos en las cosas pues más bien de andar por casa de Linares mire usted los principales responsables del clima de tensión que se vive allí son los partidos centrales y las decisiones que han tomado desde el año 78 hasta hoy fundamentalmente los partidos que se han alternado en el gobierno el partido socialista y el partido popular con su inacción y con su torpeza han generado que lo que es un sentimiento pues de reivindicación cultural en muchos de los casos meramente cultural o histórica se haya permitido que ese sentimiento pues bueno se vuelva odio lo han permitido dejando que unos políticos tan malos como ellos tomen las instituciones de esa comunidad autónoma y las utilicen a su favor subvencionando entidades que básicamente generan odio hacia todo lo que viene de fuera de Cataluña en España en general pero también han generado una cosa muy curiosa yo veía a los de la por ello hoy y los de España nos roban y me parecían la misma gente es decir que han generado un problema esta controversia que es extensivo ya a todo el territorio nacional la torpeza en la gestión del problema de Cataluña que es un problema político era un problema político pero mire usted que tenemos un presidente del gobierno que su estrategia es no hacer nada entonces eso funciona con muchas cosas con el 80% de las cosas funciona no hacer nada y dejar que los problemas pues no sé se pierdan en el éter de la de la política pero en este caso no en este caso y cuando ha visto que el problema político no tenía solución política lo ha dejado en manos de los jueces un problema político dejado en manos de los jueces y los jueces han actuado y cuando le dicen los jueces al gobierno de la nación esta es nuestra resolución esto es lo que creemos que se debe hacer el gobierno ha sido incapaz de cumplirlo los jueces les dijeron mire usted ya que nos preguntan aquí tienen esto es ilegal esto no se puede hacer y tienen ustedes el gobierno de la nación que impedir una votación y el gobierno de la nación tenía dos opciones o estarnos quietos y no hacer el ridículo internacional que hemos hecho y dejar que la gente vote y luego hacer una declaración y decir esto no ha valido para nada señores esa era una opción o tenía dos opciones utilizar el aparato que le ha dicho ya la justicia que tiene que usar que es el aparato pues policial guardia civil etcétera entiendo que con una orden judicial si no hablaríamos de otra cosa e impedir esa votación tampoco han sido capaces de hacer eso es decir hemos hecho el ridículo a nivel internacional ha habido votación mal que nos pese y encima encima tenemos que aguantar que para mí eso es muy doloroso que te llame gente de fuera de España y te diga Javier ¿qué ha pasado en Barcelona? ¿cómo que ha entrado policías rompiendo puertas de colegio? y eso es muy duro que te diga la gente que bueno que lo ve desde fuera de España es dolorosísimo y tú le tienes que decir que no hombre que eso que ha sido una decisión judicial que ha sido muy torpe el ministerio del interior porque en vez de tomar entre comillas los colegios para evitar la votación antes de tiempo los muy torpes van y les mandan a la policía que vayan después de que llevan un día allí metidos a ver cómo sacas tú a 200 personas de un colegio sin liarte a las palos entonces quiero decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado yo los considero víctimas víctimas de una inoperancia política y entonces que esta emoción nos la traigan ustedes mire yo de verdad que estoy muy en general creo que en democracia las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se han caracterizado por profesionalidad especialmente en los últimos años conforme se ha ido limpiando y esto yo no tengo ningún problema en decirlo se ha ido limpiando de esos altos mandos que venían de otras épocas entonces yo creo que tenemos una policía digna y una guardia civil muy digna entonces nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta pero de verdad no abundemos en el tema catalán y en este conflicto porque habría que hablar de los pactos del Majestic por ejemplo ¿por qué tiene policía autonómica Cataluña? en fin hay muchas preguntas que la respuesta la tienen que dar ustedes el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobernó España también entonces ahora decir ¡oh! y qué monstruo qué malos son! no, no si es que el monstruo lo han alimentado ustedes de verdad que sí señora Isaac no, hombre usted no creo no sé el tiempo que le habrá dado allí en el Parlamento de España pero ustedes y el Partido Socialista lo han alimentado entonces ahora que se han echado en manos de los jueces y aún así no son capaces de cumplir las disposiciones judiciales si encarcelados cachones sí eso lo puede hacer cualquiera pero impedir la votación no fue capaz el Estado de Derecho de impedirla entonces ahora no nos vengan con que hay que ver pobrecitos no, pobrecitos no la Policía Nacional y la Guardia Civil cumple las órdenes de jueces de acuerdos de jueces y si ustedes no son capaces de dar las órdenes oportunas para que se cumplan pues mire usted ahí lo han pasado muy mal se lo reconozco que la Policía y la Guardia Civil ha habido momentos en que lo han pasado muy mal insisto vergüenza la imagen que hemos dado de país y muy mal lo mal que le han pasado nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad depúrense las responsabilidades en los órganos competentes que no existe pleno muchas gracias señor Barbas por cierto de no tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bien a la hora de tratar esta moción nosotros pensamos que hay dos opciones o lo tratamos el fondo del asunto que tiene mucho o exclusivamente lo que pasó el pasado 1 de octubre creo que para llegar al 1 de octubre antes de llegar al 1 de octubre han sucedido muchas cosas durante muchos años en las que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen mucha mucha responsabilidad sobre ello porque habría que ver exactamente qué es lo que se busca si lo que se busca es una independencia o lo que realmente se busca es un estatus tributario mejor para ellos del que ahora mismo tiene habría que ver también por qué se ha sufrido durante muchos años y nadie ha hecho absolutamente nada ese adoctrinamiento que ha habido a los colegios ¿quién le dio esa libertad? ¿en qué momento? de eso tanto ustedes como el Partido Socialista tienen mucha responsabilidad claro ahora ya han crecido ahora ya han crecido y ese sentimiento que había digamos como bien ha dicho el señor Brie un tanto cultural se ha convertido ya en un tema sectario la realidad es que la consecuencia de todo eso ocurrió el 1 de octubre y lo que ocurrió el 1 de octubre el responsable único de lo que allí ocurrió fue el señor presidente de Cataluña porque estaba cometiendo un acto ilegal suspendido por el tribunal constitucional y es el único responsable pero también le digo una cosa antes de llegar a ese 1 de octubre se aprueba en el parlamento de Cataluña una ley ilegal y no se hizo absolutamente nada ahora estamos debatiendo si hay que aplicar el 155 lo estamos dando más avisos que en una plaza de toros a lo mejor el 155 se tenía que haber activado precisamente ese mismo día ese día y hubiéramos terminado y no hubiéramos dado lugar a esa imagen dantesca que pasó el pasado 1 de octubre por otro lado está ocurriendo una fractura social en Cataluña muy grave muy 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 grave que ya abarca a una generación y estamos encontrando prácticamente a la mitad de los catalanes enfrentados con la otra mitad de los catalanes eso es muy grave entonces hay que ver las causas los orígenes de todo eso también es cierto que hay que pedirle explicaciones a ustedes por el planteamiento que hicieron el pasado 1 de octubre a la hora de usar las fuerzas los cuerpos de seguridad del Estado si ese planteamiento fue el más adecuado o no porque da la impresión que ustedes querían evitar quizás pues ciertas fotos y al final no me he encontrado con otras fotos hemos dado una imagen internacional lamentable lamentable al igual y no solamente a ustedes también hay que pedirle explicaciones a la generalidad en cuanto al comportamiento pasivo de los de los mozos de escuadra no solamente a ustedes a ellos también pero el resultado final es que hemos dado una imagen al mundo que es casi me atrevería a decir tercermundista y es lamentable que un Estado como este democrático ocurren cosas como la que pasó el pasado 1 de octubre y además lamentamos los ataques sufridos tanto a ciudadanos ciudadanos no partidos sino población como a cuerpos de seguridad del Estado esas imágenes no se pueden volver a repetir y si ustedes o su presidente ha estado jugando con los tiempos no sé con qué intención lo ha hecho mal en esta ocasión lo ha hecho bastante mal pero repito esto tiene unos orígenes y unas causas que se ya de muchos años se le ha dado muchas libertades sobre todo en temas educativos durante muchos años muchas libertades porque yo también recuerdo por otro lado que en el Congreso se aprobará lo que venga en cuanto al tema del estatuto yo recuerdo aquella declaración de que se aprobará lo que venga de Cataluña venga lo que venga se ha dado muchas libertades porque sus distintos gobiernos se han abrazado a partidos independentistas durante muchas legislaturas y esa es la realidad y esa es la realidad y ahora ¿qué pasa? que todo esto trae unas consecuencias y las consecuencias son las que estamos viviendo ahora mismo que tiene difícil solución difícil solución porque desde luego pasa pasa por aplicar la ley pasa por aplicar el artículo 155 y pasa por convocar unas elecciones en Cataluña con urnas que no sean desplásticos con un censo real y donde la gente en libertad pueda votar pase pues mire no esto es un problema muy grave que tiene este país y ustedes que están en el gobierno central deben solucionarlo de la mejor manera posible aún así nuestro voto a esta moción es favorable como no puede ser de otra manera porque creemos que los cuerpos de seguridad del Estado al fin es el digamos el que paga los platos rotos de alguna manera es el que ha estado a pie de calle el que ha tenido han pasado un día y uno el 1 de octubre concretamente pero llevan pasando unos días bastante duros y desde nuestro grupo pues prestamos todo el apoyo a estos cuerpos de seguridad por ello le reiteramos nuestro voto afirmativo pero si es verdad que aquí hay que hacer esa media conciencia y mucho muchas gracias señora Carles señora concejala público asistente de medios de comunicación me pasa de cierta forma lo que le pasó al señor cuando yo vi esta moción dije bueno de verdad es necesario ir al pleno a decir si apoyamos respaldamos y respetamos a los cuerpos y fuerza de seguridad pues a mí lo que me da la sensación que esta es una una moción tramposa muy tramposa porque con esta moción lo único que se pretende es echar una cortina de humo sobre lo verdaderamente importante que es el problema político un problema político que se ha generado precisamente por no haber diálogo y siguen ustedes amparándose y poniéndose detrás de la policía de la guardia civil de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en vez de atajar lo que de verdad se tiene que atajar que es el problema político y se lo voy a decir ya porque como ya nos conocemos ya conocemos el paño y verdad lo primero le voy a decir que yo no soy independentista que yo no quiero que Cataluña se separe de mi país tampoco soy separatista y que lo que quiero es que haya un pueblo sin fisuras sin roturas y un pueblo entero el pueblo de España que tenga justicia social en todos los sentidos yo también le voy a decir que le guardo respeto que le guardo un profundo respeto a todas las personas que se dedican a la seguridad y que nos defienden ha quedado claro ¿verdad? pero pienso que ahora mismo desde luego no es el momento de traer esta moción porque lo que necesita España como digo es diálogo y salir de una vez de esta locura que solo está trayendo dolor y sobre todo mucha radicalización ni el señor Rajoy ni el señor Puigdemont están a la altura de las circunstancias ninguno de los dos y están actuando de una manera totalmente irresponsable una vez más piensan en las futuras elecciones y no en el pueblo mire como ustedes piden apoyo respaldo y respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado yo les voy a leer una cosa y además me van a permitir que ocupe un par de minutos para leerles algo que no lo digo yo sino que está en el diario de sesiones del congreso de los diputados en la sesión celebrada el día 4 de octubre donde tuvieron oportunidad de intervenir varios miembros de algunas asociaciones de las cuerpos y seguridad del estado el señor don José Antonio Méndez Moreno presidente nacional de la asociación independiente de la guardia civil dice lo siguiente señorías se me ha citado aquí con el objeto de que se hable de la política de personal y de las condiciones sociolaborales de todos mis compañeros de los guardias civiles esto es cuatro días después de para exponer todo esto debo empezar por un tema que está de actualidad las condiciones en las que están viviendo mis compañeros en la comunidad autónoma de Cataluña entre los numerosos problemas que tienen los guardias civiles se ha puesto de manifiesto una nefasta organización desde un principio a la hora de incorporarse a la misión que tenían encomendada ese apoyo que iban a prestar a las autoridades judiciales y a la policía autónoma allí citada realmente no ha habido una previsión con antelación suficiente se ha retrasado la incorporación a su destino de gente que se marchaba desde allí lo que refleja una situación que viene siendo muy habitual y que sufren los guardias civiles la difícil conciliación de su vida profesional con la personal y la incorporación posterior de los refuerzos se han vuelto a ver reflejadas las deficiencias que adolecemos en el sentido de la falta de un material adecuado o de una preparación suficiente han sido pocos los que estaban preparados para incorporarse allí por la falta de material la eterna reclamación que se viene manteniendo hace tiempo de un guardia un chaleco se ha visto reflejada en esa falta de material y se han visto obligados a improvisar a adaptarse para incorporar los medios adecuados a la misión que iban a cumplir allí el sentimiento generalizado y que venimos sufriendo desde hace mucho es la utilización por parte de los políticos de nuestras actuaciones cuando las cuestiones salen bien los méritos se reflejan y se cuelgan ellos las medallas cuando no salen tan bien o la opinión pública y los medios de comunicación indican que no han salido tan bien se nos deja abandonados a nuestra suerte palabras textuales de un miembro de la guardia civil pero es que desde la unión de oficiales su vicepresidente Javier Montes pidió a los partidos que estuviesen a la altura de las circunstancias y trasladó el desánimo y el sentimiento de abandono de los agentes en relación a las plantillas y dice vuelvo a decir de sus palabras textuales para que no haya ninguna malinterpretación todos saben que la guardia civil ha sufrido una gran pérdida de efectivo estos últimos años lo que junto a la aplicación de la nueva normativa de jornadas y horarios ha supuesto una considerable pérdida de potencial de servicio en torno a 10.000 efectivos no hay que ser expertos en seguridad para advertir que si se reduce el número de efectivos y a su vez estos reducen la jornada de trabajo la seguridad puede verse afectada no olvidemos que además nos encontramos en una situación de nivel 4 de alerta antiterrorista sé que esto que acabo de decir señorías es políticamente incorrecto pero hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y hay que darles importancia a las cosas que verdaderamente la tienen no voy a seguir leyendo todo lo que dijeron los representantes les puedo garantizar que hay mucho más ya les digo que se pueden meter en ese diario de sesiones pero esto es lo que opinan los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado este es el respeto que piden este es el auténtico respeto se les abandonó y sufrieron la falta de medios y de material además es que fue la misma mañana del día 1 de octubre que se les dijo que el referéndum estaba desactivado el respeto mire usted hay que demostrarlo de otra manera hay que respetarlo durante todo el año y atender las reivindicaciones que vienen haciendo permanentemente sobre la falta de efectivos en muchos centros de trabajo falta de material y herramientas y revisión de salario y sobre todo no ponerles trabas cuando hacen su trabajo ustedes ya me entienden no borrar discos duros ni hacer desaparecer documentación para investigar sobre corrupción todas esas cosas eso es demostrarles respeto dejarles trabajar en unas buenas condiciones por lo tanto yo no voy a apoyar esta emoción tramposa como les digo que lo único que viene a hacer es limpiar sus conciencias menos apoyo ante las cámaras que al final no sirven para nada porque esto es un mero brindis al sol y unos sueldos más dignos y mejores condiciones laborales gracias señora Robles por la izquierda unida tiene la palabra sí gracias señor alcalde izquierda unida no va a votar a favor esta moción y a continuación voy a desarrollar por qué para que no se entienda que votar en contra de esta moción es votar en contra de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de este país para nosotros para izquierda unida la solución para España es una república federal solidaria que sea igualitaria y igualitaria en cuestión de hombres y mujeres en igualdad naturalmente todos los españoles independientemente de la ideología que tengamos independientemente de su afiliación política también defendemos el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como trabajadores públicos y por lo tanto pagados con dinero público y que tienen como tarea velar por la seguridad de todos y de todas hacer cumplir las leyes y las normas de convivencia aprobadas democráticamente y también el orden constitucional por lo tanto desde Izquierda Unida condenamos cualquier agresión hacia estos trabajadores y trabajadoras que desempeñan su trabajo y que velan en última instancia por la seguridad de todos y todas se produzca en Cataluña o se produzca en cualquier parte de España otra cosa bien distinta es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado responden profesionalmente a las órdenes y tareas que les encomienda el Ministerio del Interior el Gobierno Autónomo o el Ayuntamiento de turno según se trate de la Guardia Civil de la Policía Nacional de la Policía Autonómica o de la Policía Municipal por lo tanto discutir si un Ministro o un Presidente o Presidenta de Comunidad Autónoma o un Alcalde utiliza estos servicios de seguridad pública de manera proporcionada o desproporcionada o de manera adecuada o no no puede entenderse de ninguna manera cómo cuestionar el papel encomiable que como funcionarios o trabajadores y trabajadoras públicos realizan día a día nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad por lo tanto nos parece un poco hipócrita presentar esta moción y defender en defensa de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad cuando sólo hace unos meses negaban ustedes equiparar salarialmente a la Guardia Civil con la Policía Nacional el derecho a sindicarse para defender sus derechos como cualquier trabajador o trabajadora y hacer oídos sordos a las reivindicaciones que estos trabajadores públicos hacen de manera continuada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se las defiende escuchando sus justas reivindicaciones y no utilizándolas como es el caso como ariete para que solventen problemas que tienen que solucionar la política en Cataluña se ha llegado a esta situación a una situación insostenible debido a un choque político llevado a cabo por dos gobiernos hasta el año 2010 fecha en la que se decide recurrir al Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán y ratificado por las Cortes Españolas siendo presidente Rodríguez Zapatero se declaró inconstitucional se declararon inconstitucionales 14 y 15 cítulos del Estatuto Catalán dándose la paradoja de que en las mismas fechas se aprobaron los Estatutos de Andalucía y Valencia y que hay tres artículos en nuestro Estatuto y cuatro en el Valenciano idénticos a los derogados en Cataluña y que en nuestro Estatuto o los Valencianos no fueron recurridos este hecho político objetivo a lo que se añaden los desencuentros continuos con el Gobierno de Rajoy las consecuencias de la crisis económica etcétera han hecho aflorar un sentimiento independentista que en el año 2010 se situaba en un 10% y que en la actualidad se ha casi cuadruplicado como mínimo unos datos que reflejan el fracaso de la política de Rajoy si finalmente lo que pretendía es la unidad de España y que demuestra que le ha importado más trabajar para ganar las próximas elecciones que la construcción de una España en paz para las futuras generaciones son muchas las voces que durante estos años hemos alertado sobre el peligro de lo que todo el mundo ahora denomina choque de trenes sobre la necesidad de abrir el diálogo de pactar renovar y actualizar el encaje de Cataluña en España desde el diálogo desde el convencimiento de que es posible de manera consensuada permanecer unidos no como una imposición sino como una convicción que parte del respeto y acuerdo de las partes por todo ello ante la propuesta esta que presentan ustedes que más que añadir soluciones parece querer seguir en la escalada que nos lleva al desastre político social y de convivencia en Cataluña y también en España tenemos que decir lo siguiente nuestra condena a todo acto de violencia individual o colectivo contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los producidos en Cataluña y en cualquier parte que se produzca o en cualquier lugar del territorio español nuestra crítica contundente a la represión brutal en muchos casos desplegada el día 1 de octubre en Cataluña que mereció que el propio delegado de gobierno en Cataluña pidiera disculpas públicamente y que mereció la crítica internacional más contundente por la desproporción de la misma una actuación que hizo que se pronunciara Jean-Claude Jancker por la Comisión Europea que llegó a realizar una reclamación de salida negociada y no violenta a la condena del comisionado de los derechos humanos de la ONU denunciamos que este conflicto territorial esté sirviendo en algunos casos para alentar una guerra de banderas que termina en muchos casos en el pretexto perfecto para el resurgimiento de grupos fascistas a los que no tenemos que dar cobertura de manera alguna desde ninguna institución creemos que declaraciones como las del parlamentario casado del Partido Popular amenazando con un destino parecido al de Compains para el actual presidente de Cataluña solo sirve para encender aún más un fuego que tenemos que apagar desde la cordura y no desde la desmesura nuestra crítica a los gobiernos de Rajoy y de la Generalitat de Cataluña por su incapacidad para ponerse de acuerdo y solucionar en una mesa de diálogo el conflicto que jamás tuvo que explotar de la manera que finalmente lo ha hecho nuestra convicción de que la solución debió de ser un referéndum pactado en su convocatoria y contenidos y en el marco de la legalidad pues pensamos que las medidas policiales y de fuerza desproporcionada cuyos únicos responsables son los que las ordenan o la apelación únicamente al papel de los jueces no son el método más adecuado para solucionar un conflicto político y social en Cataluña creemos y defendemos el encaje de Cataluña en una España federal pero no entendida como una imposición sino como un acuerdo de convivencia pactado por todas las partes y en las que todas las partes se sientan cómodas y respetadas un acuerdo que procede renovar y actualizar en ese momento ponemos sobre la mesa nuestra propuesta de una república federal y solidaria como hay muchas en todo el mundo para el que habría que abrir un proceso constituyente acordado por todas las fuerzas políticas creemos que es un error una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno de Puigdemont partiendo de una realidad política en la que menos del 50% de la población catalana está por la independencia de Cataluña creemos que con propuestas como esta se pretende esconder tras un supuesto apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que todos podemos compartir un apoyo a la actuación del gobierno de Rajoy que tiene como mínimo la mitad de la culpa en el conflicto que en este momento padece España y Cataluña una actuación del gobierno de España y de Cataluña reprobable y que tenemos que intentar reconducir entre todos desde la generosidad el diálogo y el acuerdo y una actuación por parte de ambas partes que ha puesto en peligro la integridad la seguridad y la propia imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para facilitar el trabajo del señor secretario en el acta yo le pasaré el escrito y con esto creo que queda clara la posición de Izquierda Unida con respecto a votar en contra de la moción pero el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muchas gracias señor Martínez que ya se han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo pero si me da tristeza que venga esta moción aquí ¿quién no puede estar de acuerdo con el primer acuerdo valga la redundancia? ¿quién de nosotros representantes públicos en este ayuntamiento no puede estar de acuerdo con dar respaldo incondicional a la policía y guardia civil etcétera? con cualquier otro momento y con otro texto ¿quién podría oponerse a esto? pero esto se hace con una oportunidad de acceder con un contexto determinado y con una intención determinada que no tiene nada que ver con dar realmente esto me ha gustado mucho el señor Brías que ha dicho que iba a votar a favor me parece un poco incongruente me parece incongruente porque yo yo no me voy de aquí con la sensación si voto en contra de esto de que yo estoy en contra de las fuerzas de seguridad del Estado y creo que ninguna persona razonable salvo que empezamos a hacer demagogia y empezamos a difamar arbitrariamente pueda pensarlo porque no es el caso pero es que yo no puedo estar de acuerdo no puedo votar una moción en este contexto en este momento ni con esta exposición de motivos ni tampoco el resto de los acuerdos bueno pensándolo bien quizá el Tresi porque cuando se dice utilizar con determinación y firmeza así como desde la proporcionalidad y oportunidad todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España la tribuna y la constitución de las leyes pues estaría a favor de aprobarlo porque no se está haciendo es que no se está haciendo entonces quizá el uno y el tres se podrían aprobar por separado pero el tres porque no se está cumpliendo porque iba a decirle yo a la señora Isabel es que no se está cumpliendo claro es que no se está cumpliendo porque no ha habido proporcionalidad en este asunto por tanto evidentemente voy a votar en contra pero voy a decir también algunas otras cosas me parece por eso he decidido lo de la tristeza que se utilice a las fuerzas de seguridad y muchas muchas cuestiones ha dicho ya mi compañera Joana Cruz sobre la situación en la que se encuentra sobre la falta de medios sobre los salarios etcétera cuestiones que ahí sí que se daría un respeto a esos trabajadores públicos que efectivamente están por nuestra seguridad y que deja mucho que desear y que se utilice a estos funcionarios públicos con fines políticos electorales con fines incluso de fractura de división y de fractura social que es lo que se está consiguiendo con esto yo desde luego al gobierno catalán tengo que le diría desde luego que ha actuado de una manera absolutamente irresponsable en este asunto no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda pero el gobierno español no menos y el gobierno español lo tenía muy fácil el gobierno español convirtió el 1 de octubre en un problema de orden público donde no había problema ninguno de orden público porque era muy fácil haber dicho bueno si esto es ilegal luego declaró ilegal el día siguiente y si el presidente de la guía general hubiera sido en sus 13 pues aplique el artículo 55 como al final va a hacer y te evita la vergüenza te evita la foto y te evita la crítica internacional eso es para empezar eso es para empezar no es la solución que yo daría ¿cuál es la solución que a mí me hubiese gustado? pues que desde ambas instancias desde ambos gobiernos se hubiera pactado un referéndum viendo la que se avecina viendo lo que se está avecinando en lugar de ese choque de trenes al que se han referido antes que se han referido también otras personalidades viendo que viene ese choque de trenes vamos a evitar el choque de trenes lo que pasa es que me da a mí la sensación de que al gobierno español no le ha interesado evitar ese choque de trenes y probablemente tampoco al gobierno catalán y ahí está la irresponsabilidad la irresponsabilidad de ambos gobiernos y pues como digo traer aquí ahora y escudarse lo que es un problema político en que aquí el que vote en contra de esto es que está en contra de la actuación de las fuerzas de seguridad pues por favor me parece me parece una vergüenza pero es que se han dicho cosas como por ejemplo hablaban de ¿quién ha hecho esto? ¿quién ha hecho esto? ¿esto se ha hecho muy grande? ¿se ha ido engordando? miren a mí que el partido se aceptó el Partido Popular aunque no estuviese de acuerdo pactaran con Convergencia y Unión con el Partido Nacionalista Vasco podía no gustarme desde el punto de vista político pero yo no creo que ese haya sido el problema el problema es que en España nunca nunca en los últimos dos siglos desde que empieza la reconstitución española no digamos antes en el siglo XVIII pero desde que nunca se ha querido afrontar realmente realmente la cuestión de la plurinacionalidad de España que a veces se ha ido pactando porque ahí está la historia se ha ido se ha ido pactando esa situación con Cataluña con el País Vasco y más o menos se ha ido pues bueno se ha ido bregando con esta situación unas veces con más éxito otras veces con menos éxito otras veces con situaciones muy graves que esperemos que no se repitan ¿no? como ya conocemos por la historia del siglo XX y esa es la irresponsabilidad de ambos gobiernos pero fundamentalmente del gobierno español que debió intentar un referéndum pactado eso es lo que debió haber dictado no ir a pegarle a la gente ordenar ordenar que se le pegara a la gente porque eso fue lo que pasó y desde luego los como se ha dicho por aquí las fuerzas de seguridad los policiales los policiales fueron víctimas de esta situación ¿vale? por lo que tuvieron que pasar el día 1 de octubre y poco más que decir yo creo que voy a votar en contra de la moción y me parece que esta situación solo requiere diálogo, diálogo, diálogo parece que la situación está inquistada y veremos a ver cómo termina pero si no hay un diálogo real sensato por parte de agentes políticos en Cataluña y por parte del gobierno español la situación se va a agravar y vamos a ir a una situación que espero que este hecho que de tren no sea aún peor muchas gracias rogamos al público que apague los móviles esta moción esta exposición yo lo voy a entender escuchado y además es lógico que cada cual se exprese o cada grupo o cada persona exprese su opinión y demás desde aquí desde el Partido Socialista lo vamos a entender literalmente lo que dice apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bueno lo vamos a decir en el Pleno pues porque hay que decirlo en el Pleno que bueno esto hay que hacerlo todos los días con los guardias civiles que tenemos aquí en el cuartel con el Cabo Aria y hay que hacerlo con Adriano y Lenira y todos los días que lo hacemos desde el servicio de obra desde nuestro cariño desde no sé qué cuando se produce una clausura de un curso de formación del centro de práctica operativa del que nos sentimos tan orgullosos de tener Linares porque son 5.000 policías prácticamente este año van a venir menos con los de Cataluña también esto nos ha restado a nosotros vos lo habéis echado de menos estos meses este mes el anterior en fin en fin no sé cuándo podrán podrán cuando podrán reintegrarse a la formación y a las prácticas operativas que tienen que hacer tanto de reciclaje como los cursos de acceso al cuerpo este no y nos vamos a centrar ahí porque además son los que reciben órdenes cada cual podemos dar aquí nuestra opinión a mí hay una frase que me ha gustado mucho lo ha dicho la señora Cruz políticamente incorrecto lo que decía ese guardia civil declarando aquello políticamente incorrecto vamos a ver si somos un poco políticamente incorrectos todos y así podemos modificar un poco las cosas que no nos gustan que hacen nuestros homónimos o nuestros compañeros o nuestros camaradas o como queramos llamarlo de partido en las instituciones pero esos cuerpos reciben órdenes de quien gobierna echarle la culpa a los partidos que han gobernado es que han tenido que gobernar y han tenido que responsabilizarse de ese gobierno de la situación actual de diálogo es que el diálogo siempre debería haber existido echarle la culpa a los padres de la constitución que necesita ese marco constitucional renovarse actualizarse por esto por estas cuestiones pues por supuesto como opinión personal yo haría un borrón y cuenta nueva que yo personalmente y quiero que lo entiendan estoy hasta en las narices de los privilegios de vascos catalanes y fueros navarros de borrón y cuenta nueva empezamos todos porque es fácil llegar a una objetividad una imparcialidad y que todos los territorios de España tengan el mismo tratamiento y el justo el fiscal el social si está el fiscal que al final lo que nos interesa a todos son los puñeteros ingresos dinero y aportaciones y quien más aprieta pues más aprieta y el que está gobernando como necesita un partido minoritario es capaz de prostituirse hasta límites no sé qué lo que haga falta de concesiones y ahí da igual que sean canarios que sean vascos que sean catalanes y muestras para todos hay botones y lo hemos hecho todos por lo tanto está claro que no hablo políticamente o correctamente políticamente o según como venga apoyar a una u otra fuerza en determinado sitio porque es lo que interesa desde cualquier formación política por lo tanto nosotros nos vamos a ceñir exactamente ni siquiera vamos a tener y no vamos a ver que la ni siquiera vamos a decir que es oportunismo político por el partido popular ni si lo están haciendo bien el gobierno porque no es un debate que quizás sea aquí y a mí ya me gustaría tener el conocimiento y la objetividad y los datos y las argumentaciones pero sobre todo el conocimiento para hablar con talento de lo que está ocurriendo no me siento cualificado de verdad que no porque habría que saber mucho de del Estado mucho de Cataluña mucho de no sé qué mucho de la historia y de tal si es verdad que hace falta adecuar ese marco constitucional porque si no vamos a tener las mismas y todos sabemos que los vascos están expectantes a ver qué pasa con los catalanes y esto va a ser el cuento de nunca acabar y los gallegos pues que van a manifestarse también en no sé qué y aparecerán otros movimientos nacionalistas en otras comunidades que no ¿por qué? pues porque dicen si aquellos sí nosotros no claro que va a ser guerra de banderas y de tú más y yo más y a ver y ese egoísmo de las comunidades y que tiene por el que tiene que velar un Estado pero a lo mejor hay que coger el toro por los cuernos y hacer las modificaciones o los reciclajes de esos marcos constitucionales para luego no estar pendientes de oye la resolución de un constitucional cuando algo por sentido común es evidente y se apoye porque una coyuntura no es favorable o no a nuestras siglas así es que por supuesto nuestro apoyo a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pero que seguramente ellos no están de acuerdo con muchas cosas que se hacen pero lógicamente independientemente de que la soler la hombrera haya una tirilla o haya una chapa de cualquier color o una estrella todos todos merecen nuestro respeto nuestra admiración porque al fin y al cabo a los que todos recurrimos cuando lo necesitamos incluso a los policías locales que nos multan decimos que llegan tarde cuando los necesitamos aunque luego los despreciamos así es que me parece muy bien ese ejercicio de apoyo a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y para nada ahora mismo está en tela de juicio y ni quiero cuestionar las siglas políticas de quienes lo han mandado o no lo han mandado y ni voy a cuestionar o no debemos cuestionar las cosas que cuando han tenido determinados partidos la responsabilidad de gobernar que es que es muy fácil hablar desde la grada y si no ahora que hay nuevas funciones políticas pues tiene la oportunidad de arreglarlo también con la sabiduría y el buen juicio del que hacen gala unos y otros así es que el Partido Socialista apoyará la moción de apoyo a los que van de verde y a los que van de azul y da igual el uniforme que porten pasamos a la votación si les parece o alguna intervención más bien voto a favor de la propuesta alcalde era simplemente por dar las gracias ah bien bien señor Isabel perdón sí entonces señor alcalde si usted quiere cerrar da igual si el señor Tortosa después no se la voy a dar pero es por darle el derecho a cierre que usted tiene hay un segundo de la proposición si le parece me da igual claro que aquí se ha hablado lo tenía preparado no iba a hablar iba a votar directamente que sí de todas formas tenía usted que haber pedido la palabra señor Tortosa pero bueno le he levantado la mano le he levantado la tiene la tiene gracias señoría el bolillo a veces no lo doy menos con la luz de la ventana muchas gracias menos mal que usted se iba a ceñir a la moción que decía mostrarle nuestro apoyo y cariño a la UDIP el señor Martínez iba a ser corto en la moción de antes hemos arreglado el tema económico de los más necesitados y veo que ahora estamos arreglando el tema de Cataluña aquí desde Linares yo me voy a ceñir solamente a la moción que dice que dice nuestro apoyo y respaldo a la fuerza y cuerpo de seguridad del estado por supuesto señor Abril que la policía que hay ahora no es la que había antes ya le he dicho que lo tenía preparado no iba a intervenir yo me he preocupado y lo he preguntado hay un 47% de titulados medios superiores hay un 21% con formación profesional y módulos superiores estamos hablando de casi un 70% estoy hablando de la Guardia Civil de la Academia de la Guardia Civil por supuesto que no es la policía que había antes pero decía que había antes todos por lo menos que tenemos una edad algunos eran eran ligeritos de porra había hubo torturadores ahí están las hemerotecas ¿no? todo lo dice pero aquí el tema que nadie o se ha dicho por alguna parte que tiene la fuerza y seguridad del estado señora Robles la Guardia Civil es militar y entonces no recoge en su legislación o como se le diga tener tener sindicato la policía nacional si lo tiene y como se acaba de aplicar que ha mandado el gobierno al Senado lo de la aplicación del artículo 155 veo que nos queda unas cuantas veces más que hablar de esto porque esto se alarga demasiado yo sí le quiero dar mi apoyo pero que no se nos olvide nunca me parece que lo ha dicho su señoría que tanto los señores vestidos de verde como los vestidos de azul que todo merece mi mayor respeto siempre están mandados por uno de nosotros es decir por un político ¿eh? y reciben las órdenes de ese político yo no voy a entrar de gobierno de ahora de gobierno lo que sí he visto que ha faltado en esta moción que si le hiciera una reivindicación salarial y equiparar con esos mozos de escuadra que ganan 600 y 700 euros al mes más que nuestra policía nacional y nuestra guardia civil ¿eh? equiparación en materiales porque los chalecos se los tienen que comprar a ellos mismos ¿eh? y de alguna forma aparte de todo de mostrarle nuestro apoyo nuestro cariño nuestro respaldo también económicamente si se le hubiera mostrado un poquito de apoyo tampoco le vendría mal y adelantar que mi voto va a ser favorable muchas gracias muchas gracias señor Tortosa señora Issa por el partido dar las gracias a los distintos portavoces que han tomado la palabra en esta moción verdaderamente la filosofía de la moción era el apoyo a la fuerza y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derechos o sea que aquí se estaba hablando de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado la situación de Cataluña por desgracia no es desde que ha gobernado el partido socialista o que ha gobernado el partido popular que está una de las épocas más felices por así decirlo de la historia de España ¿verdad señor Martínez? a los que nos gusta la historia lo sabemos la democracia la que hicieron nuestros mayores ha traído la mayor época de felicidad a España desde siempre pero por desgracia el tema catalán se retroatrae a otros incluso a otros siglos o sea que esto es algo que viene de largo y que puntualmente los distintos gobiernos pues tienen que tomar que tomar medidas y algo también por puntualizar a la policía y a la guardia civil no las mandó un grupo político las manda un juez porque se estaba cometiendo una ilegalidad entonces bueno que seamos escrupulosos con los términos y con la ley más que nada porque no demos lugar a confusiones es un juez el que le dice a la fuerza y cuerpo de seguridad del estado que se implique porque se estaba conjulcando se estaba vulnerando la ley y es la que manda la intervención también decir que en aquellos lugares donde no hubo resistencia no hubo ningún contratiempo sí que lo hubo en algunos como consecuencia de que estos agentes de que estos guardias civiles tuvieron que intervenir porque tuvieron que enfrentarse a ciudadanos que no estaban dispuestos a acatar las órdenes judiciales y que estaban yendo contra la ley en cualquier caso el presidente del gobierno para que también quede esa puntualización yo las palabras que más le he oído en este último mes ha sido la palabra diálogo 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 y diálogo entonces también le anuncio que al parecer en estos instantes hace prácticamente una hora ya se ha votado y se ha proclamado la aplicación del artículo 155 por lo que efectivamente nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado van a necesitar también muchísimo de nuestro apoyo también voy a decir para dejarlo claro que el ministro Zoido se ha comprometido públicamente a mirar a ver si es posible incentivar de alguna manera a estos trabajadores a estos trabajadores algunos no tienen representación sindical pero otros sí a incentivar la labor de nuestros cuerpos como una muestra también más de gratitud y nada agradecer la votación de todos la sensibilidad hacia ellos y sobre todo porque como la misma moción así lo opone se va a dar traslado al ministerio se va a dar traslado a los distintos portavoces para que estos cuando llegue esa misiva cuando llegue esa carta vean que este pleno casi por unanimidad les ha reconocido el esfuerzo la dedicación el ímpetu la devoción con la que se implican todas estas personas para hacernos a nosotros la vida mucho más fácil y para que se respete el Estado de Derecho y la Constitución como era en ese momento su obligación lo sigue siendo actualmente muchas gracias bien pasamos a la votación voto en contra bien hay una cuestión aunque no se ha formulado fuera del orden del día la voy a hacer aquí en Boche porque es una cuestión que tiene poca vamos tener el objetivo que tiene pero no tiene ahora mismo una dimensión una trascendencia y es solicitar a los distintos grupos un acuerdo plenario para que solicitemos ser socios institucionales de la asociación de AIDIBE que es la asociación española de desarrollo industrial del vehículo eléctrico sencillamente para ser socios institucionales de esa asociación no implica ninguna cuota para nada pero si queremos estar en ese marco simplemente para solicitarle su si les parece la urgencia la urgencia fundamentalmente porque hay un congreso precisamente la semana que viene que realiza esta asociación y queremos ya formar parte de ello cuando se realice ese congreso ¿de acuerdo? señor alcalde si de acuerdo ¿puede repetir el nombre de la asociación? AEDIBE A-E-D-I-V-E bien muchas gracias bueno no de verdad ruego de preguntas señor Brí tiene la palabra un ruego como sabe prestamos especial atención a temas de publicidad y efectivamente bueno nosotros agradecemos que se está trabajando en la línea de toda esa directiva europea y la ley de transparencia lo que nos exigen que publiquemos y que tengamos presente en sede electrónica y en el portal de la transparencia pero yo estoy cansado de ver los indicadores eso es que los indicadores que nos dicen que no tenemos transparencia son muy sencillos cuentan los ítems que tenemos que tener publicados en el portal de la transparencia y miran si están o no entonces lo que yo sí le quería pedir es que se publique de forma inmediata esas cosas que se nos piden pero como usted dijo en un pleno que lo que no quería era recetas sino cómo hacer las cosas y yo lo veo muy bien además que usted lo pida así yo lo que le voy a solicitar no es que lo haga es que haga un protocolo para que se haga es decir que nos sentemos en una junta de gobierno o yo puedo llevar una propuesta en fin como mejor se considere hacer un pequeño protocolo y que cada departamento del ayuntamiento lo tenga y sepa que los contratos menores se tienen que subir cuando se aprueben que se tienen que poner la contratación se tiene que hacer de esta forma y de tal la subida a la web en fin y de verdad dotar ese portal de la transparencia con los ciento y pico documentos que nos faltan ese es mi ruego y en fin le pido que se articule lo antes posible en que comisión cree usted que se debe hacer eso junta de gobierno local junta de gobierno señor secretario en la primera junta de gobierno local que haya que vaya en el orden del día pues la esa cuestión ese señor presidente aunque no está dentro del orden del día pero es que hay dos apartados una ventana en la plataforma en nuestra ventana del ayuntamiento pone portal de transparencia y luego en sede electrónica pone portal de transparencia si entramos a sede electrónica y portal de transparencia es que no hay nada pero es que nosotros lo tenemos por otro lado pero es un problema de choque entre el programa que presta el servicio de sede electrónica con el nuestro si vamos a portal de transparencia hay bastante publicado es verdad que faltan una serie de cuestiones pero que hay bastante publicado si, si ya me imagino que debe ser que se corrija esa esa dualidad posible o que se si se vale o se lleve a la próxima comisión de gobierno alguna cuestión más señora Pérez del Partido Popular tiene la palabra buenas tardes o buenos días bueno buenos días todavía a todos los presentes muchas gracias señora alcaldesa nosotros dirigimos o registramos por escrito una pregunta para ser respondida en pleno lo hicimos hace dos días no sé si está previsto que se nos conteste en el pleno de hoy si quiere que la formule en este momento no pero esa se ha formulado bueno la pregunta es la siguiente nosotros el grupo popular ha registrado dos escritos una dirigida a la propia concejalía y otra al secretario de este ayuntamiento preguntando por el contrato contrato menor un poco a cuenta también de lo que decía el señor Briss que debería de publicarse en su momento en el portal de transparencia sobre la recogida de mascotas por parte de esta entidad que se acordó que se iba a hacer cargo de este servicio hemos preguntado sobre el contenido del contrato sabemos que se está elaborando hemos ofrecido nuestra colaboración le hemos preguntado por escrito en dos ocasiones y ha transcurrido el tiempo suficiente para esa respuesta por escrito y no nos ha llegado entonces como no nos ha llegado por eso el lunes registramos nosotros esta pregunta para que nos la informaran en el pleno y se trata de lo siguiente nos gustaría tener información sobre el número máximo de animales para recogida mensual que se va a establecer en ese contrato si es que va a haber un máximo así como sobre cualquier condicionante sobre raza o tamaño que también nos preocupa nos gustaría que se asegurara o que se informara sobre la exigencia del compromiso de sacrificio cero información sobre el horario de prestación de servicio el protocolo de actuación para la recogida tanto por parte de policía local como por parte de Beralcán la duración del contrato y el coste del servicio antes de que sea el contrato efectivo un poco por tener esa información puesto que esto es un asunto que hemos tratado en numerosas ocasiones y solamente eso si se puede contestar muchas gracias Muchas gracias en la rueda de prensa que hice después para facilitar si es posible que le llegue a su total conocimiento y si es necesario se lo volveré a explicar tantas veces como usted lo necesite estoy seguro que el resto de los miembros de la comisión incluso pueden recitarlos conmigo a coro como sabe usted pues se ha procedido por decisión unánime de la comisión que se proceda a la contratación del servicio de recogida de perros provisionalmente al núcleo zoológico que hemos designado como sabe y como dije en la comisión y como luego expliqué el servicio de recogida de perros abandonados o perdidos sin distinción de raza o tamaño se garantiza el sacrificio cero el servicio se presta a las 24 horas siempre que sea necesario ya se ha establecido ese protocolo que estuve comentando con policía local y el contrato pues durará como dijimos en la comisión y acordamos entre todos hasta seis meses con la condición y el compromiso de que haremos el procedimiento de concurso público del servicio ¿está todo respondido? ya está ¿no? ya está hecha la respuesta muchas gracias no simplemente si tan fácil es y hay dos escritos solicitando esta información por escrito de alguna forma para que quede fe a gente ese sentido en el que se está redactando contratos pues no sé qué problema hay para que se dé por escrito que está bien ese de aquí pero vamos si un grupo municipal lo solicita por escrito que creo que tenga derecho a esa información por escrito pues no sé qué problema puede haber yo le agradezco la información no ha dicho nada sobre el número máximo de animales a recoger mensualmente porque claro se puede disparar este número entonces a ver si hay un máximo o no que no sé señor San Pedro si hay un máximo de animales mensuales entiendo que no parece que la señora Cruz está pidiendo la palabra al respecto al tema pero ya ha terminado usted o si tengo que terminar si no ahora responde otra vez que no hay ningún problema ya está si usted ahora mismo ha terminado me ha pedido la palabra la señora Cruz y ahora el señor San Pedro quiere hacerlo también no se preocupe porque pueden hablar observo que la señora Cruz se abalanza sobre el micrófono que se va a salir de la mesa que no se preocupe señora Cruz que ahora va a hablar usted de verdad que yo no le voy a impedir que hable de verdad no, no, señor sí, gracias señora Alcalde no me voy a salir de la mesa lo único que me pasa es que termine que te contesto yo mira, a mí lo que me pasa es que tenemos a un técnico ya no hablo por el concejal sino que tenemos a un técnico trabajando solo y exclusivamente para usted con el tema de los animales eso es lo que me pasa sí sí, señora Linarejo es que me acabo de quedar perpleja yo no sé si a mí me dice esto el señor Rafa San Pedro antes le pasó mi anotación del día de la comisión es que lo dijo todo yo no sé si es que usted en esa hora estuvo aducida o estuvo perdida yo no sé lo que le pasó pero sinceramente es que le voy a leer voy a citar textualmente lo que yo anoté lo que yo anoté y usted estaba en frente de mí mire se recogerán los animales todos los días de la semana a las 24 horas captura por personal especializado sacrificio cero posibilidad de adopción en un plazo breve 2.000 euros mensuales sea mayor o menor el volumen de animales será ver al can y se aprobó por mayoría no perdón por unanimidad o sea que si yo tengo esto anotado y usted estaba en frente y no se enteró de nada a mí lo que me molesta y se lo digo por conocimiento es que tenemos vuelvo a repetir a un técnico que no solamente se ocupa de esta cuestión de los animales que hay muchos temas de salud en la ciudad que se están retrasando para facilitarle a usted informes que ya debería de tener y cosas que usted ya debería de saber y si salto es precisamente por eso porque me fastidia mucho que se esté ninguneando el trabajo de un trabajador que sinceramente es que no sé no sé a dónde vamos a llegar vamos que se lo digo que si quiere se lo facilito la convocatoria mis anotaciones las dijo yo no sé si hay más concejales aquí que pueden decir lo que yo usted también estaba o sea lo enteramos todos menos usted ya le digo yo no sé si es que estuvo a Dulcia en una hora o qué es lo que le pasó no está poniendo en duda en ningún momento el trabajo de ningún funcionario eso es una expresión suya que quiere embarrar un poco el tema de que al grupo popular no se le contesta por escrito lo que pregunta por escrito cosa a la que tiene derecho según creo entonces en ningún momento no se ha dicho absolutamente nada aquí del funcionario absolutamente nada eso me parece una cosa un poco bueno me voy a ahorrar la expresión me voy a ahorrar la expresión efectivamente al igual que usted yo tengo mis notas mis notas pero tengo todo el derecho a que lo que se dijo en una comisión y que se va a plasmar en un contrato si nosotros necesitamos esa información por escrito a que se nos dé es lo único que pedimos que esa información se nos dé por escrito las notas que cada uno tomamos en nuestras respectivas comisiones son notas son nuestras se pueden reflejar en un acta incluso usted sabe que en alguna acta no todo el mundo está de acuerdo en cómo se ha recogido a veces se va poniendo se pone en pega al acta o correcciones y no se trata de eso señora Cruz no se altere usted si necesita usted un bali o una tila o algo no se preocupe que puede usted salir que hacemos un receso y se lo toma aquí lo único que se está intentando es que se responda tal y como corresponde legalmente el derecho a la información de los grupos que conformamos este consistorio que se nos dé esa información en el plazo establecido nada más o sea que tranquila que yo tomo mis notas estoy presente y no tengo a nadie trabajando para mí muchas gracias bien si les parece yo le voy a sugerir al señor concejal y admitiendo que se ha explicado en comisión y que es evidente que ya está la información ¿por qué no le da usted el acta a la señora Pérez? pues en el acta ya va escrito pues que el acta y ya tiene la respuesta por escrito y además la oficial no solamente la respuesta sino la oficial de toda una comisión que además se votó por unanimidad por lo que he escuchado pues por favor facilitele el acta lo antes posible a la señora Pérez y ya tiene su escrito ¿de acuerdo? señora Pérez señor alcalde yo no estoy pidiendo el acta estoy pidiendo información sobre la redacción de los términos del contrato nosotros lo que necesitamos queremos y pedimos es una copia de ese contrato queremos saber en qué término está redactado el contrato y por eso queremos por escrito una copia del contrato no sé si es que no me he expresado bien o a lo mejor es culpa mía nosotros estamos pidiendo por escrito en dos ocasiones con esta la tercera el contrato y en qué término está redactado porque nos interesa mucho porque es un tema que nos preocupa mucho porque tenemos una gran sensibilidad y porque lo hemos abanderado y queremos seguir abanderándolo muchas gracias bien estupendo señor secretario puede usted respuesta a la concejal sí señor presidente no tengo ningún inconveniente el contrato primero un contrato menor y con la ley de contratos no obliga a formalizar ningún contrato como tal se le pasa la factura se le da al conforme el técnico y ya está de toda la forma efectivamente cuando se redacte el contrato que se hará inmediatamente cuando tengamos las condiciones se puede acceder a la información si es que todavía no está redactado como tal el contrato y entonces pues en breve se redactará el contrato y ya está le dije yo además que necesito ha obtenido que me diga las condiciones técnicas porque yo un poco desconozco en qué término se facilitará por mi parte facilítenselo en cuanto esté redactado ¿me parece? pues muchísimas gracias entiendo que entonces se está prestando el servicio sin un contrato de momento ¿no? entiendo vamos a ver verá usted si lo que va buscando es otra cuestión señora Pérez es que no es que esa frase parece que es que estamos haciendo algo ilegal se lo acaba de decir es un contrato menor y no se necesita pero que se le va a redactar usted expresamente para que se tenga las condiciones amén de que ya se ha explicado en la comisión y los demás corporativos no tienen toda la información señor secretario no se lo facilita si es tan amable aunque no haya obligación de tenerlo bien se levanta la sesión no se ha explicado no se ha explicado no se ha explicado